¡Mordial saludo, seguidores, bendiciones de mi Dios para todos ustedes! Nos estamos invitando al primer festival de Eñame y pescado en San Bernardo de Viento Córdoba, lugar, brisas, del mar, exactamente, cancha deportiva, salsa, arena. Espero que vengan y disfruten de este festival donde habrá también reinado y muchos eventos culturales. Muchas gracias.